Bueno, Adri, del sur subimos al norte, ¿no? Después de una ganadora al premio a Mejor Cocineros Revelación, pasamos a los que esperamos que sean los mejores cocineros revelación de este año, ¿no? Así es, así es, porque han venido a La Picaeta Lidia del Olmo y Chosé Magaláes, que espero haberlo pronunciado más o menos bien, chefs y propietarios del restaurante C.I. Benorense, y que hace bien poquito han recibido su primer Sol Repsol, y que como bien me has dicho, este año están nominados al premio a Mejor Cocineros Revelación en Madrid Fusión. Así que bienvenidos a La Picaeta, y lo que siempre preguntamos antes de arrancar es qué hacerá esta noche. Anoche no cenamos mal del todo, ¿eh? Pese a ser cocineros que tenemos la fama siempre de cocinar más o menos o bien en nuestros restaurantes, pero luego a nivel personal somos un poco desastres, creo. Pues cenamos costillas, costillas, fallos. Muy bien, algo elaborado, porque es verdad lo que dices, ¿eh? Y contundente. Se había hecho un sándwich cuando vino. Bueno, hay que reconocer que era el día libre, entonces... Ah, bueno, ahí se da uno un capricho. Claro, claro. Otro se lo merecía. Pues, a ver, yo quería preguntaros lo primero por cuál es vuestra trayectoria hasta llegar a Casa Soya, que creo que es donde os conocéis, ¿no? Entonces, un poco preguntar vuestra trayectoria de cada uno. ¿Tú? ¿Yo? Pues yo empecé en esto de cocina por el 2012 aproximadamente. Me metí en la escuela de cocina de Valladolid, en Alcazarén. Y, bueno, antes de eso sí que es verdad que estuve ligada también entre veranos, etcétera, etcétera. Pero, bueno, formal a partir del 2012 en la escuela. Hice mis estudios y luego mis prácticas. Las prácticas fueron el restaurante Trigo en Valladolid. Y a raíz de ahí, pues, bueno, Víctor, cuando ya estuve casi un año, me dijo, es hora de volar, no te quedes aquí estancada. Y ve a varios sitios. Y, básicamente, estuve en Soya, Cuyere, estuve también por Barcelona, en alguno que otro, en el sur. Y vueltas, después de dar tantas vueltas, pues, bueno, volvimos a coincidir en Casa Soya, José y yo. Estuvimos ahí varios años y luego otra vez, pues, bueno, hasta que nos atrevimos a dar nuestro pasito y emprender nosotros dos juntos. Pues, yo, más o menos, un poco lo mismo. También esto de empezar en 2010 o 2011, no me acuerdo, pero es muy bien. Hice mis prácticas de escuela en Casa Soya, allí durante seis meses. Luego me fui, tuve la suerte de ir a trabajar a Cambados con Yayo, allí un par de añitos. Y luego volví a Casa Soya con Pepe. Luego, por el medio, algún stage que puedes ir haciendo, bien en vacaciones o, bueno, intentando apurar vacaciones y una semanita o tal. Intentando, bueno, pues, aprender y formarse. Y así hasta hace un par de años, allí con Pepe. Y allí nos conocimos. Y hasta aquí, hasta aquí. Y de un mítico como es Pepe Soya, ¿qué es lo que aprendisteis? ¿Cómo que os quedáis? A nivel personal, nosotros dos. Por supuesto. Total. Lo tenía que decir, entonces me lo he puesto muy bien. Claro que sí. A nivel profesional, pues, nos quedamos con el buen hacer de Pepe, su generosidad, su forma de dar, ¿no? Es decir, de darte la oportunidad a ser tú mismo dentro de su propio proyecto. Creo que eso muchas veces no se tiene ni se valora. Y con Pepe, al contrario. Pepe te brinda la oportunidad de cualquier inquietud hacerla allí, bajo, obviamente, sus órdenes y sus objetivos. Pero creo que es eso. Completamente la libertad que él te brinda. Y el sentirte, al fin y al cabo, pues, como es. Casa y familia, ¿no? Es así como lo sentimos. Sí. Y el respeto al oficio. Ese respeto de querer siempre hacerlo bien. De recibir a la gente como un grandísimo anfitrión. Ese cariño, ese... No sé, yo creo que también nos llevamos eso, ¿no? Yo creo que es increíble. Desde que llegas, sientes que estás en tu casa, que es una familia. Yo, o sea, es el sitio en el que más lo he podido palpar. Sentir que es una gran familia. Y cuando os decidisteis por abrir CIB, ¿quién convenció a quién? O sea, ¿quién le dijo, oye, a esto hay que tirar para adelante? Lo tienen claro. Miente, miente. Obviamente, mira, surgió, y siempre lo decimos, surgió de varias conversaciones, pero el inicio de todo, y que no suene a película, obviamente, fue por una simple pregunta, un día por la tarde-noche, tomando algo, en jueves por la noche, que allí no descansábamos en soya. Bueno, descansábamos, perdón. Y fue tan simple como, ¿de qué color pondrías tú los delantales si tuvieses un restaurante? Parece casual, yo no tengo tan claro que ella lo dijiste de manera casual. Lo llevaba pensando un montón. Es su primera picada. Pero bueno, él dijo blanco, yo dije marrón o verde, y bueno, hoy en día es blanco, así que se da por hecho 39 en eso de noche. Es lo único, el primer día, no gané nada más. Dijiste, vale, abrimos el restaurante, pero yo elijo los delantales. Tengo mi victoria. Que no se diga, que no se diga. Es la única, pero bueno. Porque el restaurante lo abristeis después de la primera ola de la pandemia. ¿La idea era abrirlo antes o fue a consecuencia de...? No, fue antes. La idea, nosotros empezamos con las obras, si mal no recuerdo, bueno, se inició todo realmente. Fue en septiembre, en septiembre del 2019. Empezamos, pum, 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 y las obras, exacto. Y luego, ya sabéis, papeleos, que sí, que no, etc. Empezamos en enero con las obras oficialmente. Y en marzo nos confinaron. Así que realmente el local no estaba al 100%, estaba un 80, un 70. Quedaba aún mucho por hacer. La idea era abrir en abril, pero no pudo ser. Así que hasta finalmente fue en agosto, porque obviamente con todo esto de la pandemia, pues muchos materiales no llegaban. La empresa sufrió varios ERTE, la que no lo estaba haciendo la constructora. Entonces, bueno, se fue demorando todo hasta que finalmente el 15 de agosto conseguimos abrir. 15 de agosto del 2020. Pues, digamos que hasta os vino un poco bien para madurar más ciertas ideas y tal, o ibais ya a saco y... ¿Sabes? O para darle más vueltas. O fue peor, en plan, nos estamos pasando de... En el momento fue... Ostras, claro. Bueno, de repente, si ya creo que todo el tema de la pandemia fue muy difícil para todo el mundo, evidentemente. Nosotros en ese momento en la cuarentena, en casa, ostras, abrías los informativos, el periódico y demás. Toda la información que llegaba era, a pesar, o sea, además de todo lo que estaba pasando a nivel sanitario y tal, que la hostelería, que si las mamparas, que si iba... Que era como que se había acabado la hostelería tal y como la reconocíamos. Y nosotros pensando, hostia, ¿qué acabamos de hacer? Claro, un garito ya me dio a montar, todo eran malas noticias, todo apuntaba súper mal. Y evidentemente nos hizo pensarlo mucho, de decir que... Nunca llegamos a plantearnos de no tirar hacia adelante, pero sí de darle una vuelta al concepto, de, ostras, pues vamos a empezar de otra manera, vamos... Y dimos muchísimas vueltas. Pero bueno, al final... Pero luego fue que no. Es decir, no nos dejamos llevar por todo ese caos que se estaba generando, lo que a lo mejor sucedía a lo mejor un poquito a nuestro alrededor, o la gente que quería ayudar, pero a lo mejor esa ayuda no nos estaba ayudando realmente, sino al contrario, nos estaba transmitiendo pues más ansiedad, por así decir, más angustia, más... Uf, suficiente tenemos con nosotros dos, nos creamos como una burbuja y realmente fuimos fieles a los que queríamos ser, a lo que realmente hoy se iba. No hemos cambiado nada, la gente nos pregunta, pero solo estas mesas, sí, solo son estas mesas, el espacio es este, los menús son estos, y es que no se ha hecho nada acorde a que haya pasado una pandemia. Es decir, el proyecto es tal cual queríamos. Y bueno, pues hasta el día de hoy. Claro. Y elegisteis orense por algo en especial. Porque yo soy de aquí, no sé si se cortó, se cortó, no, espera. Porque, bueno, yo soy de aquí, de un pueblecito aquí al lado, a 20 minutos. No sé si nos están escuchando. Sí, 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 sí. Es que se nos perdió aquí el... Nos veis, ¿verdad? Sí, nos escuchamos perfectamente, sí. Nos fue, no sé por qué. Nada, eso, que yo soy de aquí, de un pueblo aquí a escasos 40 kilómetros de Orense, Since de Limia, y bueno, y la familia materna de Lidia también es de aquí. Entonces fue un poco como, bueno, volver a casa, volver a estar más cerca de la familia, de los amigos, y fue un poco esa la razón por la que nos venimos para aquí. ¿Y cuál es vuestro papel en el restaurante? O sea, ¿cómo os dividís los dos? Gran pregunta. Gran pregunta. Bueno, con esto que lo que es emprender, tienes que estar a todo, ¿no? Pero bueno, básicamente, no, nos dividimos, estamos los dos en cocina, así que es verdad que a veces salgo yo un poquito más a sala, en algunos momentos, pero sí que es verdad que cocina también sale a sala, es decir, no hay esa barrera, por así decir, o esos campos de no, cocina solo está en cocina, sala solo está en sala. No, nuestra cocina está a plena vista, está integrada dentro de la sala, por lo tanto nos gusta mucho que cocina también sea partícipe de la sala, obviamente sin servir el vino, porque no tengo por qué servirlo, no tengo por qué servir cocina, o X funciones que realmente son plenamente de sala, y creo que tiene que estar dentro ese pequeño límite de sala y cocina, pero convivir juntos, ¿no? Entonces, cocina sí que es verdad que sale mucho a sala, pero obviamente ese punto quizá de unión, de anexo, de apoyo, soy yo más saliendo un poquito más de cocina, y los servicios sirven un poco más a la sala. Y luego, y la gestión. La gestión. Yo llevo la gestión un poquito más, y eso se lleva más también la creación de los platos. Yo solo cocino, la verdad. Y elijas los delantales. Y elijo los delantales. Una de las cosas que caracteriza a Aceyves es que el menú es sorpresa. ¿Cómo os organizáis el día a día para poder cambiar todos los platos? Cada día hay platos que repetís porque sabéis que es una aclamación popular, porque gustan mucho. ¿Cuál es un poco ese proceso? Bueno, pues al final es un poco, sí que es verdad que la estructura del menú siempre es la misma, el número de pasos siempre es el mismo, y en función de lo que vaya entrando al restaurante, del producto que vaya entrando, dibujamos un poco el menú. Sí que es verdad que no es una improvisación de, ala, vamos y vamos con, llega la mañana unas caballas y decimos, pues vamos a hacerla así. Nunca es así, siempre sabemos qué día va a llegar el producto, y pensamos siempre un poquito antes los platos. Pero vamos un poco en función de eso, pues por ejemplo Abel nos dice que el viernes nos va a mandar un lomo de vaca, un medio lomo de vaca, a partir de ahí empezamos a pensar un poquito, qué podemos hacer, qué no, y empezamos a hacer a lo mejor durante ese par de días antes de que llegue el producto, vamos ya pensando y preparando las cosas que sabemos que van a ir en ese plato. Una vez entra, probamos y acabamos de afinar. Esa es un poco la filosofía en la que vamos siempre trabajando. Sí que a veces nos dejamos llevar y improvisamos más al momento, algunos platos de esto, pues tirar a la plaza por la mañana y a ver unas coles de Bruselas, que dices, joder, me las llevo. Y improvisas un poquito más, solo metes en un plato, pero al final siempre vamos un poco así, siempre un par de días de antelación, sabiendo lo que va a entrar, y en esa línea. Siempre intentamos que haya muchos caldos en Ceibe, sí que es verdad que siempre eso es muy importante para nosotros, que haya mínimo 8 o 10 caldos, siempre tener de mejillón, de pulpo, de diferentes historias para luego ayudarnos a la hora de hacer alguna salsa o de tal, pero bueno, un poco así. Lleva más tiempo, eso lleva desde que abrimos, es un aperitivo, llevamos con uno de los aperitivos, no lo cambiamos, es un bollito de relleno de cocido, y es el único que a día de hoy lleva con nosotros desde que hemos abierto. Normal. Y decías tú, por reclamación, es decir, lo intentamos quitar y gente suele venir a menudo, nos dice, ay, ¿por qué lo he quitado? Y tuvimos que volverlo a meter. Claro, total, total, no te queda otra. Es la evolución de, cuando entrevistamos a Joan hablando de los almuerzos, que le gustaba el bocadillo cocido, pues es la evolución del bocadillo cocido. ¿Os ha resultado complicado el paso a ser empresarios? ¿Tuvisteis que hacer algún curso de gestión o tal? ¿O fue en plan a la piscina? Yo ahí he de decir que se preguntes más para Cibia, porque sí que es verdad que es ella quien se encarga de eso. Yo la verdad es que intento, cuando ella se tiene que dedicar a esas historias, pues yo apoyarla más en otros ámbitos del restaurante, pero he de ser sincero que yo en ese aspecto no puedo opinar mucho, porque es ella la que más ha tomado ese papel más de empresaria, ¿no? Entonces, le dejo aquí a la jefa. Sí, digamos que cuando arrancamos con todo, no. No hice, bueno, yo hice el grado medio y el grado superior, obviamente en dirección de cocina, tanto en el grado medio como en el superior tocas, pero en dirección de cocina sí que es verdad que tienes una rama un poquito más específica al tema de gestión, empresa, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que es algo que siempre me ha gustado, en casa siempre lo he vivido, mis padres son emprendedores también, empresarios, y bueno, quizá esa rama un poquito más la he cogido a mi madre, que al fin y al cabo mi madre yo siempre la recuerdo en la cocina, con la calculadora, las facturas, las hojas, y bueno, digamos que a lo mejor no consciente de todo, pero quizá inconscientemente, pues una parte de mí se va fijando en todo eso. Y creo que, bueno, que cuando hemos arrancado me ayudó bastante el saber por dónde moverme y sobre todo luego surgió, con todo esto del COVID, Food Manager, inició un curso, sí que es verdad que me apunté, y bueno, también me vino como de apoyo, ¿no? Dije, bueno, obviamente no estoy haciendo mal las cosas, todo lo que está diciendo él he seguido esos pasos. Vale, tranquilidad, vamos bien, se acabó. Es decir, que en el fondo creo que tú no te metes en un proyecto si realmente antes no has tenido una visión completamente de ello y a nivel administrativo creo que meterse en un proyecto sin tener X factores antes creo que no es bueno, ¿no? Creo que hay que ir siempre sobre seguro, aunque sí que es verdad que desde que hemos emprendido pues la situación no nos la ha puesto fácil y vivíamos más como al día, ¿no? No teníamos la cosa de decir, vale, esto es así, va a funcionar, o mira el referente, no, porque cada, es que duramos un mes, por así decir, y al mes nos cerraron. Entonces, obviamente eso a nivel económico, ¿cómo lo llevas si acabas de arrancar, no? Entonces, bueno, pues el hacer muchos números, el apoyarte, el asesorarte con la gestoría también, pues buscarte una buena gestoría que te transmita esa calma, esa tranquilidad. Entonces yo creo que todos esos puntos, pues al final, obviamente pues van saliendo las cosas poquito a poco. Y volviendo al buen comer, una pregunta ahora de tener que mojaros y elegir, aunque vosotros hacéis comida moderna, ¿nos podríais decir un plato típico de cocina tradicional de vuestra tierra o de vuestros orígenes que sea vuestro favorito? Antti, tú, 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 no, tú, tú. Yo, yo creo que, hostia, claro. Es que hacemos preguntas muy difíciles aquí. No son difíciles, pero ahora me pillas porque no, no, pero bueno, yo creo que un buen guiso de Faves, un buen guiso de Faves de Lorenzás y de estos guisos de invierno con unas almejas o incluso con alguna carne, con algún chorizo, eso es de lo que más me gusta. Esas comidas cálidas de invierno que te calientan la calma, pues sí, yo creo que me iría por ahí. Yo diría el caldo gallego de mi abuela. Pues sí, claro. También es buena, también es buena, ¿eh? O sea, es un, es, es mítico y ese sabor y ese recuerdo, esa, cuando te lo estabas comiendo dices, jo, va, es que es ella y es, y es el caldo. Excepto que nostálgico que tienen los sabores. Entonces yo me quedaría eso, con el caldo, con el caldo gallego de mi abuela. Y antes estábamos hablando de lo de que habéis conseguido el Sol Repsol y ya hemos preguntado otras veces sobre el tema Estrellas Michelin. El tema de los Soles Repsol funciona igual que las Estrellas Michelin, o sea, va un crítico ahí y os dice, oye, yo vengo de la guía Repsol, tal, y os dice cosillas y tal, o no sabéis, y un día os llamaron y ya está. Exactamente. Un día nos llamaron, yo lloré y se os he oído. Así somos, pero sí, no sé el resto. Obviamente hablamos por nosotros, nosotros no sabíamos nada y fue antes del servicio, nos llamaron por teléfono y nos lo comunicaron. Y es tal cual, os lo tengo ahí transmitiendo. Es decir, cogí el teléfono, lo dijeron, lloré y dije un segundito que se lo digo a mi socio, que es mi pareja, pero bueno, que también es mi socio. Y ahí, entre tanto llanto, apareció Sosé por la puerta con una cara dramática. Y yo, ¿qué? Bueno, pues empezó a reírse y nos dimos un abrazo y súper contentos. Y en cuanto pudimos, se lo dijimos al equipo y a las pocas semanas fuimos a San Sebastián. Pero sí, no fue nada, o sea, no vimos a nadie, que nadie nos dijo nada ni nada. Por eso creo que también fue tanta sorpresa y lo vivimos así. Porque hubo un antecedente de que vino una persona y dijo, oye, mira. Si se dice o algo. No, fue tan inesperado que creo que ese momento se quedará para nosotros, pues, para siempre. Debe ser un momentazo esa llamada y es como... ¡Ah, Dios mío! ¡Qué guay! Y bueno, también hablando de distintivos, también estas Navidades conseguisteis un Bitburman, que, bueno, como ya hemos comentado también nosotros en el programa alguna vez, es este distintivo que premia la relación calidad-precio, porque, de hecho, vosotros tenéis un menú del día de semana que es por 35 euros, ¿no? ¿Vosotros consideráis que es una buena forma de dar a conocer este tipo de gastronomía a gente que quizás, pues, oye, no se puede permitir un menú de 60, de 70? O sea, es una forma de democratizar un poco la gastronomía o la alta cocina, ¿no? Sí, y al final también, Juan, yo creo que es una manera también de que tus clientes repitan más asesivamente. Al final, bueno, en un precio que es más económico, un menú también que es más corto, más dinámico, es una manera de que por la semana, bueno, pues, tengo una horita y media, una hora y cuarto para comer. Me apetece comer un poco en ese estilo de cocina, pero tampoco tengo, a lo mejor, ni el tiempo, ni las ganas de estar dos horas o dos horas y media sentado comiendo. Me parece una buena manera también de acercar este tipo de cocina, pero sí, con preciosos más democráticos, siendo más rápidos y, bueno, y yo entiendo que está bien. Y a lo mejor eso, una persona que, pues, un día va y se gasta 80 euros, pues, a lo mejor, en estos precios, pues, puede repetir más veces, porque al final es asequible y, bueno, y la relación calidad-precio está bien y, bueno, me parece una manera chula. Así que es verdad que nosotros lo hacemos de lunes a viernes a mediodía porque entendemos que siempre, bueno, sobre todo para la gente local de aquí que busca comer más rápido, nos parece una idea chula. Y lo llevamos haciendo, pues, desde el primer día. Muy bien. Y con este tema del menú, hace poco, justamente, hicisteis con Iván Domínguez, de Nado, ¿no? Hicisteis como un menú con él que hace en su restaurante en el que solo se hace en un día, ¿no? Y que va invitando a diferentes colaboradores. En eso sí que es verdad que... ¿Cómo ha sido esto? Es que lo leí y dije, es curioso. No llegamos a ir, al final. Ah, no. No, no se acabó de hacer. Bueno, pues... Bueno, pues... Bueno, pues... Bueno, pues, muy bien lo del menú de 35. Justo con el cierre... Fue uno de los cierres que tuvimos. Aquí nos cerraron. Obviamente, Madrid no, obviamente. Pero, al final, no conseguimos. Sí, fue un... No conseguimos. Estaba listo, estaba tal. Y justo dos días antes tuvimos que, por ambas partes, cancelar porque fue inviable. Y sí que lo tenemos que retomar porque, al final, parece como que se hizo, pero no se hizo, ¿no? Se resultó súper curioso porque también... Aparte, había cuadrado justo ahí en una... No sé, me acuerdo cuándo era, que era en una época esta rara de cierres y no sé dónde, cambiaban las cosas todos los días, de repente cierre perimetral, ¿no? Bueno, fue en esa varaje de que estaba todo súper raro y me acuerdo que eso, que a los dos, tres días antes no se pudo hacer. No se pudo hacer. Pero lo tenemos ahí... Lo dejamos en que se vienen cositas y ya está. Ya hará. Ya hará. Adria, hay que despedir a nuestras fuentes, tío. Seguro que es como genial... Total, total. Bueno, y ahora yéndonos ya, para ir cerrando también a la rigurosa actualidad, quería preguntaros qué os ha supuesto esa nominación a Cocineros Revelación en Madrid Fusión. Pues nos ha supuesto una alegría, sinceramente. Como digo, siempre es algo que no esperábamos y el hecho de que viniese aquí Capel, que es el que vino a comer, que nos avisó el día antes, oye, mañana voy, tenéis sitio. Dijimos que sí. Bueno, quiero estrenar el ave y vino. Y él comiendo, justo fue comer y se tenía que ir. Y antes de irse, es cuando nos lo dijo. Oja, y como siempre pasa, y no es mentira, es todo verdad absoluta, pues yo volví a llorar delante de él. José se volvió a reír. Mira que me contuve, ¿eh? Intenté no llorar, pero a medida que él iba hablando, él iba viendo y miraba el restaurante, y miraba el equipo, y miraba todo, pues se me vino encima y dije, ¿cómo puede ser que nosotros, que acabamos de arrancar, pues nos estén diciendo hasta ahora? Entonces fue súper emotivo, súper bonito. Y la verdad que para nosotros ya somos ganadores. Eso creo que por nuestra parte es como ir allí, ya es ganar, ¿no? Y ahora hay que disfrutar del momento, y mira, bueno, somos candidatos cocineros de celebración 2022, y eso no nos lo quita nadie. Y nosotros estamos a tope, ¿eh? Con vosotros. Pero si no ganáis, de los otros dominados, ¿habéis podido probar alguno? Nada. La verdad es que desde que abrimos el... Desde que abrimos FEIBE, no hemos ido casi a ninguno, porque por tiempo, porque al final solo un día libre, que no nos permite casi nunca irnos a ningún lado, porque al final siempre hay algo que hacer aquí, que sí hay que hacer no sé qué, no sé cuánto. Y llevamos un año y medio, dos años, casi sin movernos. Tenemos muchísimas ganas, porque nos apetece muchísimo ir a todos, pero no podemos. Ahora mismo somos esclavos del restaurante y nos cuadra fatal. Sí, la verdad es que sí, libramos los martes y es como una que a veces que estás tan reventado que luego dices, no, me apetece estar en casa tranquilo y desconectar. Y otras que eso, pues que aunque no abramos, hay que venir aquí a hacer alguna cosa o visitar no sé qué o tal. Y nos llevamos dos años prácticamente sin salir de aquí. Pero bueno, todos tienen súper buena pinta, todos son súper buenos y la verdad es que para nosotros es un orgullo poder estar ahí con ellos. Los admiramos también muchísimo y es muy bonito. Y en Madrid Fusion, es que me ha parecido leer algo en Twitter, pero no estoy seguro, ¿hacéis algo como unos show cooking o algo así o solo hacéis el momento del premio y ya está? Antes, si hablamos solo respecto a Cocinero Revelación, si el día antes, es decir, el miércoles 30 es el concurso a nivel de fecha establecida, pero el día antes, el martes, hay un espacio dentro de Madrid Fusion en el que nosotros mostramos el platito que tenemos que hacer de Balfegor, que al fin y al cabo es el primer patrocinador, es el patrocinador oficial, en el que nos da la parte del atún que hayamos escogido nosotros y tenemos que hacer un plato con esa parte. Eso se hace el martes. Obviamente, es elaborarlo, lo probará parte del jurado que está allí y después el miércoles pues dirán el ganador. ¿Y se puede decir lo que vais a hacer o es sorpresa? Es sorpresa. Ah, vale. Estaré ahí para vigilaros que lo hacéis bien. A ver si se te va a pasar la cocción, yo te aviso. Público exigente, público exigente. Pues bueno, para ir cerrando vamos con las preguntas de la picaeta, las preguntas que hacemos a todos nuestros invitados. ¿Vale? Y la primera es que nos tenéis que decir un pecado inconfesable, algún producto de supermercado, de esto, es que os guste mucho pero que no contaríais muy orgullosos de que os gusta. Aquí se han dicho de todo, ¿eh? Se han dicho cosas muy buenas. Estrellas Michelin han dicho tortilla de patata de Mercadona y pizza buitoni. Y pizza buitoni. Lo que yo iba a decir en serio, la cocina de Mercadona yo la he consumido, lo reconozco. Yo ¿qué te dirías? Yo diría pues alguna hamburguesa de estas Warry Page, de estas marcas que todos de las que entran de resaca. Sí, de resaca de estos días de domingo de no quiero moverme y que te la traen a casa es todo tan... Pues yo creo que sería ese. Yo creo que sí. Ahora hay un nivel nuevo que son las que ya vienen preparadas con plástico y las metes al microondas con todo, con el pan y todo. Esas ya... Mira, yo si tengo que decir uno me uno a parte de la tortilla de patata. Obviamente no para todos los días pero sí que es verdad que oye, dentro de esas tortillas no está mal la Mercadona, está buena y veo que la habéis consumido por aquí también, ¿no? Y luego diría el guacamole del Mercadona. Sí. Es adictivo. Estamos a favor. Y luego otra cosa que siempre preguntamos es una cuenta de Twitter o de Instagram que os inspire, que os mole, que puede ser de cualquiera de las dos redes sociales. Ya sea de cocineros, puede ser de lo que sea, de marcas de delantales. Sí. O qué crees. Pues yo creo que sería quizás no sé, la página de Instagram de Noma creo que nos nos gusta mucho por cómo bueno, pues por cómo cuentan lo que pasa en el restaurante siempre de una manera muy chula y yo creo y yo creo que podría ser podría ser esa. Noma también Sammy también nos la recomendó Noma. Sí. Iréis a ver a René ahí a Madrid Fusión, ¿no? Ahí. Sí. Creo que es con Naduriz la charla. Es con sí. Creo que sí. Sí. Con Naduriz sí. Divagarán bien ahí. Sí. Claro que es muy rápido porque el aforo es limitado y yo creo que hay foros limitados este año y demás. Café para cafeteros esa charla va a ser. Sí, sí. Sí, la verdad es que sí. Bueno, y para despedirnos siempre pedimos que nos recomendéis una canción que os guste que os haya marcado algún momento guay que la utilicéis en el restaurante para algo y así la ponemos y despedimos por todo lo alto con ella. Pues yo creo que cualquiera de Bayuca. No sé si conocéis Bayuca. Hombre, Bayuca. Yo sí, yo sí. La que tiene con Rodrigo Cuevas, por ejemplo. Por ejemplo, creo que es la que tú quieres poner, seguro. No, no, no. Yo pongo la que quiera. Es la única que conozco. Por eso me he hecho el guay aquí. Cualquiera está bien. La verdad es que Bayuca está muy bien para trabajar. La ponemos en Seive también durante los servicios y nos gusta, nos gusta mucho. Vale, pues ponemos Bayuca. Oye, se me ha olvidado preguntaros una cosa. Seive, ¿qué significa? Libre, en gallego. Ah, vale, vale. Ah, qué guay. Lo llevaba pensando antes. Perfecto, pues podríamos poner libre de Nino Bravo también. No, pero nos despedimos con Bayuca. Bueno, chicos, muchas gracias. Un placer y muchísimas gracias. Por ahí. 'd Baby. No. No.